Hola chicas, soy Doña Gregoria. Hoy voy a hacer un trabajo espectacular, de lo más antiguo que se puede llevar. Vamos a ver, es el ritual que le vamos a ofrecer a Santo San Remigio. Esto es para empresas, para pagar deudas, para si nosotros estamos hasta el cuello de deudas, que no podemos pagar, para recuperar negocios, todo tipo de negocios que no funcionan, ¿entiendes? Por ejemplo, una persona tenga una tienda y no le entre gente, pues vamos a hacer una cosa que es espectacular. Esto es muy antiguo, se utilizaba cuando no entraba dinero ni comida en casa, ¿entiendes? Y esto siempre, el huevo nos va a dar, el huevo nos va a dar inmediatamente muchos beneficios, ¿entiendes? Si se hace, tal y como yo les digo, ¿vale? Para esto no hace falta luna, porque el dinero hace falta todos los días, haiga luna o no haiga luna, ¿vale? Entonces, vamos a ver, se coge el huevo, así, tal cual lo ven, yo ya lo tengo roto por aquí, que lo he hecho con unos alfileritos de estos, ¿entiendes? Pero primero, se le da la vuelta al huevo, se le da un toquito así, ¡pah! Y se rompe un poquito, no me sean brutas, porque si no se rompe el huevo todo. Y después, poco a poco le vamos quitando la cascarita, así, ¿lo ven? Así, y como esto, así, tal cual lo ven, va lleno como de clara, se le quita un poquito la clara, así, y le dejamos espacio, ¿lo ven? Esto le va a dar una serie de beneficios, incluso en los negocios hay clientes míos que lo hacen para que les entre solo venta y vender, vender y vender. Si tienes que vender una propiedad, si te deben dinero y no te lo pagan, todo esto. Vamos a ver, una vez quitado un poquito de clara, más o menos la mitad de la clara, ¿lo ven así? ¿Lo ven así, chicas? Vamos a ver, se coge un papelito blanco y se le pide lo que ustedes quieran. Cuestiones económicas, ¿eh? No de amor. Todo lo que sean cuestiones económicas. Que, por ejemplo, mi empresa Amar, quiero que funcione perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Quiero que me paguen esta deuda, quiero vender mi apartamento, quiero vender mi casa, quiero vender todo lo que sea. Se coge, se pone aquí el deseo, pasa a un remigio, el deseo, y después se hace así con el papelito en forma. Esto es maravilloso. Si ustedes supieran los beneficios que da esto, no faltaría nunca el dinerito en casa. Se mete dentro del huevito así, tal cual, yo lo tengo en esta tacita, porque San Remigio es la velita amarilla. Ah, por cierto, la vela amarilla se hace, se enciende una nada más, el día que se hace el ritual. Puede ser de martes a domingo, se puede hacer el ritual, sin luna. Se enciende solo la vela amarilla o dorada, porque la dorada también es para dinero, ¿vale? Una vez metido esto, ahora se le puede añadir todo tipo de semillas. Yo le voy a añadir por excelencia o granos comestibles, trigo, lentejas, judías, cebada, centeno, arroz, garbanzo, lo que ustedes quieran, ¿vale? Yo, por mi parte, para la abundancia, le voy a meter arrocito, ¿lo ves? Bastante arrocito. Incluso se puede mezclar, se puede poner arrocito, garbanzo, lenteja, judías, frijoles, todo, porque todo el grano, siempre lo he dicho, va a traer abundancia a vuestra casa. Háganme caso, a vuestros negocios. ¿Por qué cerrar un negocio si con estas simples cositas podemos avanzar una barbaridad? ¿Vale? Bueno, pues este yo lo voy a llenar de arroc, porque a mí me encanta el arroc, porque el arroc trae muchas cosas buenas, ¿entiendes? Pero también se puede mezclar, ¿eh? Arroz, garbanzo, lenteja, frijoles, de todo lo que tengan, ¿entiendes? Vamos a ver hasta que llenen el huevo. Una vez llenito el huevo, esto se deja escondido en una tacita, así, durante 10 días, escondido en el negocio, escondido en la casita, escondido. A los 10 días, cogemos el huevo y pum, va, lo tiramos, escondidito. Yo le pongo siempre un pañito blanco o una servilleta. Tráeme una servilleta para que vean cómo se hace. Así, yo por ejemplo, ahora este ya lo tengo preparado con mi deseo y el arrocito dentro. Ahora, cojo una servilleta y lo hago así, en la tacita, tal cual, la taza da lo igual el color, por si me preguntan. Así, y lo dejo escondido. Así. Mi cliente se lo va a llevar y lo va a dejar escondido 10 días. Esto lo dejamos hasta que se acabe la vela y cuando se acabe la vela, que ya está velado el trabajo, se coge y se lleva uno esto para el trabajito, ¿vale? Donde quieran, para vender la propiedad esa que no vende, todo, y lo dejamos en casa, pero ya el deseo está dentro, se está moviendo. Por favor, háganlo con fe, ya me contarán cómo les irá, porque esto, lo viejo, no quita. Durante el proceso de trabajo voy a poner la oración a hacer remigio para que lo hagan, para que vean que el santito les va a ayudar. De verdad, háganlo que es muy viejo, pero muy bueno. Venga, chicas, hasta mañana y que Dios me las bendiga a todos. Buen jueves. y que Dios me las bendiga a todos. Y que Dios me las bendiga a todos. y que Dios me las bendiga a todos.